Bueno, muchas gracias Cecilia por tu presentación y por poner sobre la mesa distintos debates acerca de cómo aproximarse a este tema de la vulnerabilidad actual y futura de la población, cuáles serían las dimensiones que deberíamos estar considerando y cuál es el tipo de requerimiento, de datos que aproximarse a esas dimensiones implicaría. Entonces, yo voy a… un poco en aras del tiempo, que estamos un poco cortos de tiempo, no voy a hacer comentarios, sino voy a abrir las preguntas y añadiría algunas de mis comentarios, preguntas a las que ustedes mismos hicieran. Voy a abrir el pleno para preguntas a las dos ponencias. Tenemos acá, y si pudieran decir su nombre e institución, sería muy útil. No sé si Brian está en línea, sí, él está. ¿Puedo preguntarle en inglés? Espero que me puedan oír. Brian, ¿él puede oír la pregunta? Esta es una pregunta para ti, Brian, y un comentario. Gracias por tu presentación, es muy interesante. Me pregunto, ¿cómo estos SSPs frente a los procesos dinámicos extraordinarios de cambios globales y regionales que estamos enfrentando, sobre todo si consideras qué tan impredecibles son estos cambios? Tomemos un ejemplo sencillo, como la crisis financiera en Europa, por ejemplo, en diferentes países como Grecia, y la implicación para el euro y para la región en su conjunto. Es una decisión política de rescatar a Grecia, por ejemplo, y eso tuvo consecuencias dramáticas en otras regiones. Y también, por ejemplo, con la caída de los precios del petróleo en los últimos meses. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan rápido y qué tan razonable son estos cambios, cómo se incorporan estos cambios a estos caminos SSPs? Y el comentario que yo quiero hacer es, habla sobre vulnerabilidad al cambio climático, pero la discusión que siguió a tu presentación con Cecilia y todo el trabajo que se ha realizado a nivel local y a nivel nacional, es muy específico al contexto. Y me pregunto si podría ser más claro en lo que se está tratando de expresar, si sería más apropiado otro término. Quizás están hablando sobre más sensibilidad o más exposición al cambio climático, más que un índice complejo que sea más específico por contexto. Y una pregunta para Cecilia. ¿Le cambias para que oiga él? Una pregunta para Cecilia. Tengo una pregunta sobre el final de tu presentación, cuando utilizas estos dos elementos de capacidad adaptativa y sensibilidad. Y mi pregunta fue, ¿por qué excluir la explosión? Porque muchas de las políticas públicas pueden ser más eficientes en reducir la exposición que reducen la vulnerabilidad, más que con otras políticas que quizás necesitan más tiempo. Por ejemplo, la sensibilidad es intimately relacionada con el desarrollo social, por ejemplo, que es muy difícil de lograr en el short termo. Y quizás por otra serie de actividades, por ejemplo, la vulnerabilidad, no solo en términos de las características físicas, sino también en términos de variables explicables, sobre lo que tipo de impacto estás referiendo a las flujas, etc. Eso podría también tener un impacto muy específico, ¿no? Roberto Yuen Schultz, de la UAM. Las dos ponencias me parecen muy interesantes y muy ricas en información. Me queda una preocupación, impresiones que están todavía manejándose a escalas muy macro. Y la evolución de los fenómenos, sobre todo en términos de población, se está dando con una enorme concentración de población en algunos puntos del territorio. Y es en estos puntos donde se generan, en buena medida, las causas de la vulnerabilidad. Me preocupa si los indicadores que se están utilizando son válidos también para áreas urbanas o áreas metropolitanas, en donde se generan muchos de los problemas que están afectando al resto del territorio. No sé si en esto han avanzado o bajaron la escala a nivel de localidades. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo voy a añadir una pregunta y después, si quieren, damos la palabra a los ponentes y regresamos para otra segunda ronda de preguntas, en caso de que las hubiera. Y quizás tiene que ver con algunas de las cosas que se mencionaron, tanto en la presentación de Brian como en la presentación de Cecilia. En términos de lo que Brian nos presentaba, me parece que las trayectorias socioeconómicas comunes o compartidas, dependiendo de cómo querramos hacer la traducción de Shared Socioeconomic Pathways, por definición, en la manera en que están planteados en los escenarios, son trayectorias que no están influenciadas por variables climáticas, justamente, digamos, para evitar, por llamarlo de alguna manera, un problema de endogeneidad, es decir, para que no respondan directamente ni a políticas climáticas ni a los efectos del cambio climático per se. Y, sin embargo, tanto en alguno de los comentarios que hizo Cecilia, como en algunas de las preguntas que surgen, siempre aparece esta necesidad de plantearse los feedbacks entre las variables. Es decir, por ejemplo, cómo es que la propia trayectoria del cambio en la dinámica de población se verá afectado por las variables climáticas a futuro, en qué medida las propias proyecciones de población que estamos haciendo hoy en día para el 2050, el 2100, estarán afectadas, su distribución, por ejemplo, territorial, deberían estar incorporando los efectos del cambio climático. Me parece que en el diseño de los SCP, digamos, es un diseño metodológico y que quizás valdría la pena expandir en términos de cómo en los modelos, en los escenarios en sí mismos, se consideran estos feedbacks, digamos, entre las variables, como para considerar en qué medida, digamos, en este nuevo marco, estarían interactuando estas variables para considerar también los efectos reversos, digamos, en qué medida estos cambios climáticos y de política ambiental estarían incidiendo en las propias variables demográficas. Otras preguntas tendrían que ver, digamos, acerca de en qué medida los indicadores que se están considerando hoy en día para capturar la dinámica demográfica en esta versión básica de los SCP, estarían dando cuenta suficiente de la heterogeneidad de las transiciones demográficas que experimentan los países, digamos, de la variabilidad entre países y dentro de los países, y hasta dónde son suficientemente flexibles para incorporar esa heterogeneidad, digamos. La siguiente pregunta tiene que ver con algunas de las ventajas, bueno, no, paro ahí y después continúo en otra porque creo que se acumularían, pero tendría que ver más bien, esas serían para Brian, y la siguiente pregunta sería más bien para Cecilia en términos, tú mencionaste de la necesidad de la construcción de un grupo demodelado también para analizar la vulnerabilidad, y justo quería preguntarte si pudieras expandir en términos de, a la luz, digamos, de lo que presentó Brian, en qué medida un enfoque como el de escenarios estaría siendo considerado, digamos, para estudiar la vulnerabilidad, hasta dónde, digamos, es útil para lo que ustedes están haciendo, en dónde lo están considerando, y en particular, digamos, cómo distinguir esta noción de la vulnerabilidad presente, que la podemos caracterizar con los datos que tenemos, y cuáles serían los retos cuando estamos pensando a futuro. En particular, pienso en dos cosas, tanto en términos de lo que tú señalabas, de la dificultad de proyectar los cambios futuros en términos del desarrollo socioeconómico y poblacional de lo que viene, como en términos, digamos, de las propias intervenciones públicas, es decir, cómo modelamos, en qué medida las intervenciones que se están haciendo hoy en día van a incidir o no sobre la vulnerabilidad futura. Las acciones directamente pensadas de adaptación, pero también aquellas acciones, digamos, que están teniendo consecuencias no buscadas en la vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en la política de vivienda, o en la política, digamos, de carreteras, en fin, cómo podemos considerarlo en el análisis a futuro de la vulnerabilidad de la población, cuáles son los instrumentos metodológicos y qué tipo de herramientas necesitaríamos para considerarlo. Entonces, daríamos la palabra a los ponentes y haríamos una segunda ronda de preguntas. Voy a adelantar que es posible hacer preguntas por internet por si las quieres enviar mientras los ponentes van respondiendo a esta primera ronda de preguntas. Sorry, Brian, you can go ahead. Muy bien, muy bien, está bien. Dispienso, la primera pregunta, entendí sobre la parte de ella, era un poco difícil de oír, porque estaba siendo traducida al español simultáneamente. Aunque conozco algunas palabras en español, no fue suficiente para entender la pregunta. Quizás podemos regresar a esa pregunta en la siguiente ronda de preguntas para asegurar que la entendí bien. Brevemente voy a decir algo que responda a la segunda pregunta sobre el micro versus macro. Aunque eso es primordialmente para Cecilia. Por cierto, la Cecilia, qué bueno verte nuevamente. Sí pienso que el tipo de preocupación y pregunta que tuvo con respecto a si un indicador a un nivel puede captar lo que está pasando a un nivel más pequeño en términos de resolución geográfica es una de las motivaciones para tratar de proporcionar información para el marco de los escenarios que sea espacial. No es, para algunas aplicaciones no va a ser suficientemente espacial. Y tenemos que tomar en cuenta que es un escenario a 100 años plazo, así que es una resolución espacial muy grande. Siempre hay que tener en mente, ¿qué es esto? No podemos predecir lo que pasa en una cierta celda a 50, 80 años plazo, pero te da un escenario, una forma en que quizás evolucione el mundo e investigar las consecuencias para la vulnerabilidad. Landy, sobre tu pregunta, qué bueno que la planteaste. Es un componente muy importante del marco conceptual y uno que muchas veces no es muy claro y que muchas veces no lo explico claramente. Pero la idea es, como sospechas tú, el SCP, lo que contiene la narrativa, los resultados cualitativos para el PIB, etcétera, una vez que integras esto con los datos climáticos, algunos de estos sí van a cambiar. Y entonces, el hecho de que se definen anteriormente sin el cambio climático ni la política climática es un paso metodológico. No es el resultado que queremos. El resultado que queremos es cuando pones un impuesto al carbono o tienes impacto sobre la agricultura. Eso es lo que pasa. Es lo que quieres detectar. Pero la idea es que la forma efectiva para llegar ahí es primero construir un escenario en donde no impactan al mundo y luego agregar los impactos y ver lo que sucede. Una de las cosas que va a pasar es que quizás cambie la población. Ciertamente va a cambiar el crecimiento económico. Esa es una medición estándar de los impactos de las políticas de mitigación o las políticas de impacto. Algunas de las cosas van a cambiar. La presupución es, por lo pronto, es que las cambios que se deban a políticas o impuestos no quiere decir que son pequeñas, sino que son pequeñas en relación a las diferencias entre los SCPs. Así que no diríamos que iríamos de un resultado positivo como SCP-1 y que todo pasó a un efecto de SCP-3 por el efecto mismo. Esa es una hipótesis. Podríamos hacer una investigación y ver si sí o no. Cuando introduces la retrovisión, algunas cosas sí cambian y ahí vas a tener un escenario integrado que va a diferir del SCP-SCP original. Así que pienso, espero que eso ayude a aclarar. La pregunta sobre la transición demográfica, yo diría, en cierta medida, toma en cuenta la heterogeneidad. Hay transiciones demográficas específicas por país que también están explícitamente ligadas a las presuposiciones de educación. La fertilidad, la fecundidad se define en parte por las presuposiciones sobre cambios futuros en educación. Esos datos transregionales y transpaís quizás no tienen el grado de heterogeneidad que verías en el mundo real, transpaís, pero se espera que elementos más amplios de heterogeneidad en partes más amplias del mundo se vean reflejadas y sí difieren sustancialmente de un SCP a otra. La forma en que la educación y la fecundidad se manifiestan en uno u otro pueden ser bastante diferentes. De la primera pregunta, sí, efectivamente hicimos como varios… Alguna ocasión en México, hace unos años, se hizo como un semáforo para huracanes, como para que la gente dijera estamos en amarillo, tal, con las bondades y maldades de hacer semáforos, igual que el popo, que está en amarillo, preventivo, rojo, no sé qué, o sea, y así uno se mete. Entonces, nosotros queríamos decir, desde la academia entonces, si yo quisiera hacer un semáforo en dónde están con respecto a esas dos variables, pero también hicimos alguno incluyendo exposición. Admito que el estudio, en ese estudio para vulnerabilidad actual, metimos en la misma bolsa todos los eventos climáticos, no importaba si era inundación, sequía, helada, etcétera, y hay una necesidad fuerte y bueno, y un reclamo de que se hagan estudios específicos por evento. Creo que valdría la pena hacer el semáforo de quién con sequía y tal vez entonces, diciendo sequía, poner sensibilidad, capacidad adaptativa, sabiendo que sólo estamos pensando en sequía. Ese trabajo sería bueno y tiene razón que para allá debería de ir. En cuanto a bajar las escalas, o sea, qué tanto es tantito, o sea, qué tanto la bajamos. Efectivamente, a la hora de tomar acciones, pues la gente lo quiere ver a nivel de hogar, a nivel de comunidad, a nivel de municipio, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante saber que las acciones que se tomaran para reducir vulnerabilidad, aumentar capacidad adaptativa, lo que fuera, si tuvieran ya en acción, en resultados, tuvieran un efecto a ese nivel. En términos de ciudades, es un tema muy relevante. Justo ayer con quien estamos discutiendo fuerte y tenemos confianza que va a aportar mucho a los estudios, es el doctor Roberto Sánchez, que ha hecho casi casa por casa un cuestionario o algo así. Bueno, pero es interesante porque la gente ya está participando en el análisis, en la discusión, decir la información. Hay una parte en Facebook, hay boletines sobre problemas de inundación. Bueno, supongo que ahora van a tener que incluirse aquí, porque todo este año no les ha llovido, pero esas son muy importantes. O sea, efectivamente los niveles de análisis… Yo podría hacer la siguiente pregunta. En el contexto de nuestra vulnerabilidad, estamos viendo a nivel municipal, y es muy grande, pero ¿qué está pasando en el mundo de afuera? O sea, yo mi análisis, yo podría decir, oye, pero está ocurriendo esto de Grecia que menciona Roberto y está ocurriendo que Estados Unidos y que el petróleo… O sea, todo eso que está pasando macro, yo estoy pensando en mi vulnerabilidad. O sea, yo a veces digo que los escenarios de cambio climático siempre decimos ¿cómo lo bajo casi a nivel de mi hogar? O sea, ¿qué me va a pasar en el patio de mi casa, cuánto va a aumentar la lluvia y tal? Y en términos de adaptación, es muy relevante nivel local, efectivamente, pero si junto cinco locales ya podría decir que vale para el municipio, si junto cinco municipios ya digo que vale para diez municipios, el problema ahí es a la inversa. O sea, nosotros hablamos de downscaling en escenarios, como bajo la escala y en términos de vulnerabilidad del tema de discusiones como hago upscalings, porque yo podría hacer cinco acciones buenas que son el camino al infierno en otro lugar. Aquí me salió muy bien esta adaptación y aquí pésimo, pésimo. Y esto me lleva un poco a la pregunta que Landy me plantea, o el tema de discusiones, o sea, ¿cuáles son los grandes elementos que yo tendría, los retos a futuro para estos escenarios socioeconómicos? Yo creo que el gran reto es incluir esta parte de la incertidumbre de quien va a actuar y es afectado, es uno de los grandes retos. En pocas palabras, incertidumbre no es cuánto va a llover en julio de dos mil cien, incertidumbre es qué va a hacer la gente, qué decisiones va a tomar, que lo… o sea, se llama prospectiva, hagamos prospectiva. ¿Qué pasaría si el gobierno mexicano dijera cero reforestación en este país? ¿Qué trayectoria es esa? O reforestemos, cuidemos selvas, ¿qué trayectoria es esa? Y otros económicos mucho más complicados, pero sí necesitamos hacer los escenarios de eso y ahí está la peor incertidumbre, no en… digo, clima sí, pues no puedo hacer pronóstico, no puedo saber, pero más complicada la incertidumbre en términos de las variables sociales y económicas. Y ya, listo, gracias. Muchas gracias a ambos ponentes por sus respuestas y vamos a abrir una segunda ronda de preguntas. Les pedíamos, por el tiempo, que sean breves, por favor. Sí. Gracias, Julio García Col de la CEDATU. A mí me gustaron también mucho las dos conferencias, me pareció excelente. Las dos conferencias y el enfoque del seminario, sobre todo por la consideración del territorio que le están dando, que muchas veces se olvida. También la vinculación de investigación, políticas públicas, que se suele olvidar también. Y finalmente, que se adopta un enfoque sistémico hasta cierto punto, diría, en el sentido de que, aun cuando se considera la relación entre los distintos factores como lo más importante, que es lo más importante, aquí el énfasis se está poniendo básicamente en población y cuestiones de medio ambiente, también han surgido algunas económicas. Pero me pregunto, si no sería necesario, les pregunto, el considerar cuestiones políticas, porque ese entorno político que tenemos en este momento, tiene un efecto fundamental en muchas cosas. Básicamente en las políticas públicas, hay cosas que se están haciendo, cosas que se deberían hacer, cosas que no se deberían hacer, que se están haciendo, que son limitaciones fundamentales que tendríamos que considerar para que la investigación también contribuyera a convencer de que la igualdad es mejor para todos, a convencer de que hay algunas cuestiones que se tienen que hacer, que no estamos haciendo y que van a tener un efecto enorme, que van a sobrepasar umbrales, que luego no se van a poder de alguna manera resolver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta en la sala? Silvia. Son dos preguntas muy básicas, una es sobre… bueno, cuando estábamos discutiendo toda la estructura del seminario, justamente salió la relevancia del tema de urbanización, de hecho dos de los talleres están orientados a ciudades y a distribución territorial de la población y procesos de urbanización. y en el modelo que está enseñando Brian se ve una diferencia muy grande entre las proyecciones de urbanización para países en desarrollo. En países desarrollados se ve como menos diferencia entre el escenario más alto y más bajo de urbanización, pero en países desarrollados todavía se ve una diferencia muy amplia entre el escenario más alto y el escenario más bajo de urbanización. Entonces, a lo mejor si Brian podía hablar un poquito de por qué esas diferencias tan grandes. Y bueno, porque en población pues ya sabemos por qué, que es mucho por la expectativa de fecundidad y a lo mejor un poco menos migración, pero en urbanización que sería lo que estaría jugando. Y para Cecilia, una pregunta, espero que no sea una pregunta muy básica, que tiene que ver… bueno, yo estaba viendo la presentación de Brian y Brian siempre tiene… bueno, presentó sus dimensiones mitigación y adaptación. Y entonces yo entiendo que lo que ustedes están trabajando desde… cuando entras desde vulnerabilidad es más desde la parte de adaptación, prevención, etcétera, y menos desde la parte de mitigación en términos de tener indicadores, como hablaba Brian, de patrones de consumo, inclusive los modos o los modelos de urbanización que tendrán un efecto en la parte que tiene que ver con mitigación. Entonces, quería ver si podías hablar un poco también sobre eso. Roberto, ¿tú quieres repetir tu pregunta en español para que la traducción ayude? Brian, en español. Bueno, en realidad, muchas gracias por la presentación, me parece muy interesante, reconozco la dificultad y el esfuerzo que representa hacer estos escenarios tan importantes para poder tener una guía, como lo explicaba Brian. Mi pregunta era sobre la dificultad de poder identificar algunos de estos drivers que son fundamentales en los cambios, tanto socioeconómicos como geopolíticos, que suceden a nivel global y a nivel regional, dentro de un proceso de creación de escenarios y modelaje. Y tiene que ver también con la heterogeneidad, por ejemplo, entre países y al interior de los países que mencionaba Landy, o tiene que ver con la pregunta que hacía Julio, por ejemplo, de cómo considerar políticas que inciden en la toma de decisiones y que finalmente son un reflejo, tanto en los drivers económicos, sociales, que se toman en cuenta en el modelo. Y el ejemplo que yo ponía era muy sencillo, o sea, en la época actual en que nos toca vivir con cambios tan dramáticos a nivel socioeconómico y geopolítico, es muy difícil poder tener una certeza o un modelo robusto que nos ayude a identificar estos drivers y cómo van a cambiar, cómo van a impactar entre las acciones y el vínculo con el cambio climático. Y el ejemplo era algo tan sencillo como una decisión tan importante que está pendiente en el transcurso de unos días o de unas semanas, de Grecia, de si respeta o no las condiciones, por ejemplo, de la Unión Europea para mantenerse dentro del euro, o si decide optar por reducir y no tomar en cuenta las medidas de austeridad que se han impuesto durante los últimos años y decide salir del euro con todas las implicaciones que esto implica. Hace cinco años era muy difícil predecir que, por ejemplo, Europa estaría en una crisis financiera de esa magnitud, incluyendo, por ejemplo, países que se consideraban robustos tanto en su sistema financiero como en su sistema económico, por ejemplo, España, por ejemplo, incluso la propia Grecia, Italia, por ejemplo. Y otros ejemplos a la luz del día, o sea, el impacto del terrorismo, ISIS, por ejemplo, la implicación que tiene en comercio internacional, en turismo, en una serie de acciones que son drivers importantes a nivel global y regional, la caída del precio del petróleo hace un par de meses, que tiene enormes implicaciones, patrones de consumo, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes, como grupo de modelaje, trabajan con esta incertidumbre? Ok, teníamos otra pregunta por acá. Buenos días, mi nombre es Héctor Isaac López Góngora, del municipio de Cuauhtitlán, Iscali. Mi pregunta es para la doctora Conde. ¿De qué manera el Instituto Nacional de Ecología, con toda la información y datos que tiene en la vulnerabilidad de los municipios participa con lo local, con los municipios, en la elaboración de los atlas de riesgo, de protección civil? Porque últimamente hemos hecho trabajos con protección civil federal y no se ha delimitado ni se tiene mucha información sobre el cambio climático y de qué manera está afectando a lo local. Muy concreto. Voy a permitirme leer las dos preguntas que llegaron por internet y es, ¿cómo se diferencia la vulnerabilidad ante desastres con la relacionada con el cambio climático? Y la segunda es, ¿acerca de dónde puedo obtener la información sobre indicadores de cambio climático que mencionaste, Cecilia? Y dado el tiempo, creo que cerraríamos con esa ronda de preguntas. Gracias. Por favor, Brian, por favor. Muy bien, gracias. De las preguntas anteriores, voy a responder a ellas. Empezando con las primeras dos que se referían a la consideración de las políticas en estos escenarios y la segunda era sobre la urbanización. Y yo diría, estoy de acuerdo, las políticas son un driver importante, un impulsor importante de aquellas cosas que nos interesaba representar en las trayectorias de SCP. Regresando al marco conceptual, cuáles son las cosas que son desafíos para la matriculación o la adaptación y que hacen que sean mayores o menores. Las políticas, yo diría, políticas no climáticas, juegan un papel importante en esto. En estas trayectorias de SCP, una de las cosas que difiere en las diferentes SCP son las presuposiciones sobre la orientación hacia políticas de diferentes tipos. La SCP-1 tiene políticas orientadas hacia la sustentabilidad, mientras que SCP-5, la orientación es hacia el crecimiento, crecimiento económico y el desarrollo humano, pero no necesariamente el capital natural. Y hay otras diferencias como esas en las SCPs, en políticas de comercio, etcétera, etcétera. Así que sí es importante considerar. La urbanización, la pregunta fue, ¿por qué es que la incertidumbre es más grande en los países en vías de desarrollo, en las proyecciones de los países en vías de desarrollo que en los países industrializados? Y hay dos motivos. La primera es que debido a que en aquellos países que ya son urbanos de por sí, hay poca incertidumbre, porque solamente se puede avanzar un poquito en ese sentido. Y la probabilidad de revertir la urbanización se considera baja, porque no lo hemos visto mucho. Hay países aquí y allá, donde sí se da en circunstancias especiales, históricamente no hay muchos incertidumbre si ya está suburbanizado. Pero en los países donde no han hecho esta transición hacia la urbanización, hay una amplia gama de posibilidades de avanzar en ese sentido. En términos de las proyecciones para las trayectorias SCPs mismas, no se realizaron con un modelo estructural, en el cual algunos otros factores específicos están promoviendo la urbanización, se hacen para poder abarcar el rango de incertidumbre observada históricamente y qué tan rápido ha avanzado la urbanización. Queremos definir un escenario de urbanización lenta, donde lenta significaba del lado lento de las tasas observadas de urbanización en el pasado y el escenario rápido tenía que ver con transiciones hacia la urbanización más rápida históricamente. En la literatura sabemos que hay drivers e impulsores muy importantes en lugares específicos, el crecimiento económico en general, la diferencia en los salarios, el papel de la agricultura y qué tan trabajo intensivo es la agricultura en las áreas rurales cuando baja la demanda y cómo la gente inmigra a las ciudades. Hay diferentes factores que difieren por países que no fueron incorporados a estos modelos. La última pregunta sobre los drivers, sobre los promotores e impulsores, es muy buena, es una pregunta muy grande, fue un desafío muy importante en el desarrollo de estas trayectorias de SDP en general. Yo lo plantearía como cuáles son los aspectos de la sociedad que son importantes para considerar e incluir, no podemos incluir todo. Así que, ¿cuáles pensamos que son drivers importantes y por qué, cómo definimos eso? El procedimiento, la forma en que se hizo fue a través de obtener opiniones de expertos con gente que trabaja en el impacto, la adaptación, vulnerabilidad y adaptación. En la experiencia de ustedes, como investigadores, ¿qué han encontrado que es la determinante más importante? Y eso se hizo a través de conferencias donde había asociaciones y grupos de trabajo. También peticiones formales donde se hicieron encuestas formales y clasificaron los resultados. Y con base a estos diferentes caminos, hicimos una lista priorizada de cuáles son los elementos que tienen que estar en estas trayectorias para representar esto, cuáles serán los drivers importantes. Metodológicamente, así se hizo. La dificultad en la incertidumbre, yo diría que los ejemplos son muy buenos, terrorismo, grandes cambios económicos, como el ejemplo de la Unión Europea. El enfoque que se tomó es que si esas categorías generales de conflicto, etcétera, se pensaba que eran importantes, entonces se incluía esa categoría general. No se incluía como un escenario específico, como en este SCP va a haber un ataque terrorista en este país que va a lanzar a una guerra contra los terroristas, etcétera, algo así. Ese nivel de especificidad no se incluyó, pero la idea general que en ciertas trayectorias el conflicto es más común y más probable, explícitamente, si se incluye, de forma semejante con la desintegración económica, las probabilidades son más probables en ciertas SCPs que en otros. La idea es que si alguien tiene un interés específico en ver las implicaciones de uno de ese tipo de eventos, entonces diría, voy a desarrollar mi propio escenario, lo voy a basar en SCP-3, que tiene mucha rivalidad y podría tener una rivalidad que se orientara al terrorismo. Voy a hacer una versión más específicamente de esa trayectoria que corresponde a mi pregunta de investigación y esperemos que el marco podría ser aplicable en ese sentido. Ahí me voy a dejar mis respuestas. Las preguntas, la importancia de la política es evidente, no abundamos en esto, pero si yo la quisiera contestar rápido, diría que ante el cambio climático observado ya hay acciones espontáneas, suponemos, o sea, la gente no se asa o ya cambia el patrón de lluvia, si no cambia, por ejemplo, el patrón del inicio de siembra, etcétera. Esas se han clasificado como espontáneas, se están ocurriendo, sería magnífico inventar y arras y saber dónde ocurren, pero la otra opción es hacerlas planificadas y la única manera de planificar acciones es haciendo política, o sea, decir, cómo planifico, cómo veo anticipadamente qué es lo que podemos hacer o podemos reforzar para prevenir, para reducir los posibles impactos, aún con el rango de incertidumbres futura. Digo, esa es la esperanza de los que estamos en el INEC, que podamos hacer política, que pueda afianzar estas acciones. Y, de hecho, también diría, el asunto de igualdad, cuando empezó, iba a empezar el quinto reporte, hubo una reunión que decía, hablemos de acciones de mitigación y de acciones de adaptación en el contexto de equidad, porque si no, parecería, pues, mejoremos las gasolinas, uno la puedes conseguir, aunque pena, pero ya mitigamos. Entonces, siempre hacer referente a acciones de mitigación y adaptación en un dar contexto social y hablar explícitamente de igualdad. Y es un tema que, por cierto, y ese es creo que importante para nosotros, tanto en la reunión de la Conferencia de las Partes en Lima, como esta última que hubo en Ginebra hace unos días, México está visto como el impulsor de igualdad de género, y no fue fácil subirlo hasta el Acuerdo de Lima, pero fue uno de los logros de la delegación mexicana. Digo, no me pongo yo la medalla, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores y Semarnat empujaron fuerte y quedó. Y un nuevo tema es, hablemos de cambio climático en el contexto de derechos humanos. Esta es una bandera que también, como delegación mexicana, estamos empujando, pero está hablando de, hablemos de política y de justicia, o sea, hablemos de que las acciones, que cambio climático no nos lleve a profundizar desigualdades e injusticia. La relación de mitigación, adaptación, esa urge dar, tenemos que hacer la sinergia hasta en el mismo contexto que estoy diciendo. Bueno, es un problema ético, es un problema de eficientar recursos, metes recursos para mitigar y resulta que aumentas, como en la gráfica que mostraba Brian, las amenazas a adaptación, aunque ya mitigaste mucho. Entonces, hacer esos ejes sí sería fundamental. La del Atlas de Riesgos, nosotros no hacemos Atlas de Riesgos, nosotros apoyamos a Cenapref en la elaboración de Atlas de Riesgos y justo hace dos días se firmó convenio Protección Civil y el INEC para que nosotros aportemos dos cosas. Entonces, nuestra discusión de vulnerabilidad social, que creo que es muy importante incluir en los Atlas de Riesgos actuales, y nuestra información de cómo puede cambiar el clima, que sería como el Atlas de vulnerabilidad futura. Pero son dos temas nodales, nodales. O sea, si nosotros pudiéramos participar con ellos, porque nosotros hemos vulnerabilidad, no riesgo, pero si pudiéramos participar en fortalecer eso, estaríamos haciendo una muy buena política de cambio climático en México, creo yo. Gracias. Creo que es todo. Bueno, con eso terminaríamos esta mesa. Les agradecemos a los dos ponentes, Brian y Cecilia Conde, y les agradecemos a todos ustedes haber estado en esta sesión y los invitamos a pasar a los talleres que estarán funcionando en dos mesas, en mesas separadas, y les vamos a dar la información en dónde ocurrirá eso. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes por sus interesantes presentaciones. Gracias.